Habitantes de El Guavio en Cundinamarca están en alerta por las lluvias que se presentan en este sector y que han generado deslizamientos de tierra. Una enorme grieta los tiene alarmados en toda la región. Desde el aire se observa la grieta que se extiende por más de dos kilómetros. Una emergencia que se presenta en el sector El Chalet, en la provincia de El Guavio y donde varias familias están en riesgo. La casa de Rocío Beltrán es una de las afectadas. Soy la directa implicada de la afectación que está sufriendo el corredor vial denominado el sector El Chalet. Solicito a las autoridades gubernamentales como departamentales que por favor asuman con responsabilidad el evento que puede generar un desastre. El deslizamiento ha provocado el cierre de un carril de la vía. El tráfico pesado y las lluvias han incrementado el riesgo de deslizamiento en la zona que según sus habitantes comenzó hace varios meses. El 21 de julio del 2021 se originó este derrumbe que ustedes ven a mis espaldas y que a la fecha ha tenido muy poca intervención por parte de los organismos de control. Hacemos un llamado a los encargados a que hagan una intervención ya en este momento, ya que hace algunos días se han presentado nuevos deslizamientos y esto podría ocasionar el taponamiento de la única vía de acceso al Guavio. De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, el terreno donde se presenta la emergencia es propiedad privada y para poder intervenir la zona deben comprar los predios. Estamos con la inmobiliaria de Cundinamarca haciendo el trámite para la compra del predio y así poder hacer una mejor intervención. Se han venido haciendo unos terraseos, sin embargo, la solución definitiva la podremos dar una vez tengamos en nuestra propiedad. El predio que repito a hoy es de un privado que no permite el ingreso de la maquinaria ni de los funcionarios del IQ y de la gobernación. Asegura el gobernador que dispuso de 50 mil millones de pesos para esa provincia, que ya se vienen adelantando algunas obras de reparcheo, pero a finales del mes de septiembre comenzará la intervención del corredor vial con la construcción de muros de contención, desagües y pavimentación en la troncal del Guavio. ¡Gracias!